Me deparaba el futuro, iba con mi carpeta de flamante estudiante de la UB. Ahora la universidad se ha convertido en una fábrica de parados con titulación superior, pero antes supongo que la gente después de estudiar en la universidad se podía ganar bien la vida. Bueno, entonces iba por los presiones de la facultad y sería el año 2005-2004, entonces apareció una serie de carteles que decía, todo está fatal, todo está fatal. Escritos con fondo negro y letras rojas, y yo no entendía muy bien a qué se refería, porque digamos que por aquella época la gente todavía podía hacer planes, pero creo que esos carteles los hizo una mente privilegiada, que ya me escombraba el agujero en el que nos iban a meter. Entonces yo me inspiro en ellos para escribir este tema potesta, que sin titular todo está fatal, también está incluido aquí en el álbum blanco, y hace así. Algo huele a potrizar, que sin titular todo huele mal, pero no con su señala, todo está, todo está fatal. Todo está, todo está fatal. Todo está, todo está fatal. Odio a la gente que pierde los papeles Odio a la gente que es capaz de ahorrar Algo puede apodrirte Nos encontramos a dichos que les tengo un mal gusto Señala, todo está, todo está fatal 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 Gracias.